Dos personas resultaron muertas y una quincena heridas en un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de una discoteca de Fort Myers, en Florida, al término de una fiesta juvenil por razones hasta ahora desconocidas, pero que no tienen que ver con terrorismo. Los hechos sucedieron pasadas las dos y media de la noche hora local, cuando los padres de los chicos que han venido a la fiesta de edades entre 12 y 17 años llegaban a buscarlos para llevarlos de vuelta a casa. Por ahora no se sabe cómo y por qué se produjo el tiroteo y si los disparos fueron hechos por una o varias personas, aunque hay tres sospechosos que están siendo interrogados. Lo que sí confirma la policía de esta ciudad, situada en el extremo sureste de Estados Unidos, es que no se trata de un ataque terrorista. Los fallecidos son dos jóvenes de 18 y 14 años. Uno murió en la discoteca y el otro en el hospital Lee Memorial, donde ingresaron 16 personas heridas por arma de fuego. Muchos de ellos ya han recibido el alta. La investigación no solo se centra en la discoteca Club Blue, sino también en otro lugar de la ciudad donde se registraron disparos contra una vivienda y varios vehículos y que se cree que está relacionado con el otro. Se sabe por testimonios y por las marcas colocadas en el estacionamiento que hubo 30 impactos de bala. El tiroteo en Fort Myers se produce poco más de un mes después de que 49 personas murieran en una discoteca gay en Orlando, en el centro de Florida, por los disparos de un hombre de 29 años que después murió en un enfrentamiento con la policía.